La necesidad de contar con un cementerio municipal en Pérez de León es latente y así lo destacó la alcaldesa Vera Corrales durante su informe de labores el pasado viernes en el Complejo Cultural. Actualmente el cementerio no tiene espacio, por esa razón en noviembre del año pasado con el apoyo de la mayoría de los regidores se aprobó realizar los estudios ambientales para que Pérez de León cuente con uno nuevo. La intención es que se utilicen seis hectáreas de la propiedad que tienen en la ceniza, donde en el pasado se pensaba construir el relleno sanitario. Esta propiedad según un informe de funcionarios municipales es la más apropiada, pero hasta que se cuente con los estudios se determinará o no la viabilidad del proyecto. Es muy importante este tema porque nuestro cementerio municipal ya no tiene espacio, o sea ya nadie puede venir a la MUNI a adquirir un derecho y es por eso que en esta administración decidimos hacer un estudio de factibilidad. Ese estudio arrojó varios resultados importantes, resultados que fueron expuestos al Consejo Municipal y por supuesto que terminamos en la conclusión de que tenemos que hacer un cementerio nuevo y para eso se requiere de un terreno. La alcaldesa Vera Corrales explicó que esa sería la primera etapa del proyecto. La intención de hacerlo en esa propiedad es para reducir costos, porque de lo contrario se tendría que sacar un préstamo para la compra de una propiedad. En vista de que el terreno del relleno sanitario está disponible debido a que es un proyecto que ya no se va a realizar, entonces el Consejo Municipal aprobó que se segregaran seis hectáreas aproximadamente para el nuevo cementerio municipal. A la fecha ya contamos con el plano segregado y también contamos con parte de los recursos para lo que sería la primera etapa del cementerio municipal. Ya la municipalidad cuenta con el diseño de lo que sería la nueva infraestructura. Parte del diseño propuesto para la construcción de este cementerio que tiene, debe tener medidas o condiciones aptas para que se lleve a cabo un servicio que no es muy grato para ninguno de nosotros, pero que es sumamente necesario. Corrales también dijo que al actual cementerio se le realizaron algunas mejoras. Nuestro cementerio, bueno, ha sufrido varios cambios. Tal vez no vamos muy seguido al cementerio. Bendito Dios que no nos toque ir al cementerio seguido. Hemos construido un espacio, oficinas, hemos construido ornamentalmente una fuente para que sirva de decoración, de un espacio agradable para quienes lamentablemente en algún momento han tenido que asistir. También algunas bancas en los árboles y algunos nichos que fueron fundamentales para poder ampliar en alguna medida el espacio que ya todos sabemos que está colapsado. El actual cementerio es a 100% utilizado. Esta propiedad de 20.000 metros cuadrados ya no tiene campo. En el lugar hay 3.144 espacios todos ocupados. Por esa razón ya no se puede postergar más el proyecto de un nuevo cementerio.